¿Cómo podemos hablar de la educación, la participación social? ¿Cuáles son los beneficios que darían mayor? La educación es un ámbito relativamente nuevo con respecto a la edad, porque tradicionalmente la educación se ha asociado siempre a la juventud o a la infancia, como un instrumento preparatorio de adaptación a la sociedad o de búsqueda de empleo. Y cada vez más ha ido girando la propia pedagogía y la propia filosofía del aprendizaje a lo largo de la vida y demás que son movimientos ya mundiales, en darnos cuenta que la educación es transversal a todas las etapas y que es un instrumento que nos permite potenciarnos como ser humano y desarrollarnos y crecer, ser más felices, tener mejor calidad de vida. Y no solo orientada hacia lo económico, sino también incluso lo personal, lo espiritual. Entonces, en ese sentido, la educación se está convirtiendo en una llave muy importante que hace mejorar y tomar conciencia de lo que es la vida incluso a la persona mayor. Les abre un mundo de posibilidades, conocer personas de su misma edad, con sus mismos intereses, salir un poco de su rutina cotidiana, abrirse un poco la mente. En fin, yo creo que es un elemento muy importante. Y si eso lo unimos a la participación, pues surgen un montón de propuestas muy dispares, porque la educación no es solo en el aula, hay propuestas educativas donde uno aprende a hacer cine, donde uno enseña a otros, donde uno es voluntario, donde la formación es una herramienta, una parte importante de esa participación social. Porque para participar hay que aprender a participar. Entonces, digamos que hay muchísimas experiencias en el país y en el mundo en la que las personas mayores toman las riendas de su vida y deciden hacer proyectos, experiencias que no solo les beneficien a ellos, porque salen de casa, se mueven, etc., sino que además tienen un beneficio social, que ya no, pues ayudan a mejorar un barrio, se enganchan en el proyecto de ciudades amigables, en fin, hay un montón de posibilidades en las que el mayor se empodera al final, ¿no?, está en la idea. Donde está el mayor trabajo no está con la persona mayor, que ya sabe lo que le pasa, está convencida de que tiene edad, pero que está bien, que tiene necesidades y capacidades. Son los jóvenes o los profesionales los que a veces limitamos o no nos damos cuenta que el mayor puede y hace cosas, de hecho, los que nos ayudan en casa, los que nos ayudan con la hipoteca, los que nos cuidan a los nietos, los que cuidan a las personas con dependencia, son ellos. Ellos tienen potencial, está claro, y ellos lo tienen claro. Los que a veces limitamos su radio de acción somos los familiares, los vecinos, los profesionales que les decimos, tú no vas a poder, tú dónde vas con tu edad, ¿no?